¡Ay! Está muy mimoso el pío. Porque tiene mucho frío. Hace mucho frío. Y cuando tiene frío se acuesta así. Yo le hago así, ¿ves? Le hago ejercicio. Mirá. Mirá lo que es mi caballito, pobrecito. ¡Ay, tu mollo! Este es muy mimoso, es como un perrito. ¿Ves? Mirá. Mirá, guá. Estamos en el medio del campo. Hace un frío bárbaro, ¿eh? 3, 4 grados afuera. Pero él es como un perro mimoso. Y él se deja acariciar por el padre. Así, pobrecito. Mirá como se muerde. Mirá, mirá la cara, mirá. Mirá la cara que hace mi mamá. Mirá la cara que hace, pobrecito. Está muy mimosito mi papá. ¿Ves lo que es el amor de un caballo? ¿Ves lo que es el amor de un caballo? Mirá. Muah, 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 muah. Mirá. ¿Ves lo que es el amor de un caballo? Mirá, mirá. Cuando él te toma confianza. No, es una cosa. Esto es mágico. Mágico, mágico, mágico. Él sabe que lo amo. Entonces, él me deja hacerle cualquier cosa. Mirá, mirá. 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 Es muy mimoso el tío. Muy mimoso. Hasta le bró la boca, mirá. Mirá. Ay, viejito. Mi papá, mi papá, mi mamá. Así hay que tratar un caballo. Con amor, nada más. No un caballo, a cualquier animal. A cualquier animal. A cualquier animal.